...pagaron, que si alguien opinaba diferente, sería porque jamás lo traicionaron. Que si alguien opinaba diferente, sería porque jamás lo traicionaron. Yo solo sé tomar. Y yo rompo. Cuidado que te rompo la cámara. Cuidado, ¿vale? Dale, suave, que te quedas sin cámara. Eso cuesta dinero. ¿Está grabando? ¿Dónde va? 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 Sí, eso puede ser. ¡Dónde va! ¡Dónde va! Dale para acá para que se vea bien. ¿Está grabando? Sí. ¿Esto es para mi amigo César? ¡Dónde va! ¡Dónde va! ¡Dónde va! ¡Salud! 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 ¡A la mitad! ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? No, si casi lo rompemos, pero no es lo mismo. Ah, lo que yo te iba a preguntar. ¿Qué? ¿Este no quedó bastante parecido al que estabas tomando ahora? ¿Tú probaste de él? Más fuerte, pero más fuerte está. Ah, sí. No, ahí un poquito más fuerte. ¿Dónde va? ¿Dónde va? Porque este le eché también... A este le eché, lo mismo que el le eché al... ¿Qué era? ¿Qué? ¿Vino? Vino... Vino... No, 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 no... Todo es tan divina... ¡Vino! Queda otro camino que acordar. ¡Hala! ¡Hala que te va! Vino solo con planchado y... ¡Hala que te va! ¡Hala!